No te des de alta antes de que se te active el permiso de trabajo. Esto ocurre mucho con los solicitantes de asilo. Y hay una cosa que nunca pasa, pero que si pasa puede haber terribles consecuencias. Y es el trabajar, dado de alta la seguridad social, sin un permiso de trabajo. Porque, ojo, esto puede conllevar la expulsión. Cuando tú eres solicitante de protección internacional y te dan la segunda hoja blanca, donde a los 6 meses se te activa el permiso de trabajo, no te des de alta antes. Primero, porque de hacerlo es una infracción de la ley de extranjería y podrías incluso ser expulsado. Y segundo, y muy importante también, es que estarás de alta sin permiso de trabajo. Y eso no te computará por si después quieres hacer un arraigo laboral. O eso no te computará por si después de aquí a unos años quieres pedir la jubilación o cualquier tipo de prestación, como por ejemplo la del desempleo. Porque son cotizaciones hechas de forma fraudulenta. Por tanto, espérate a que se active el permiso de trabajo, te ahorras problemas y todas esas cotizaciones estarán hechas de forma legal.